¿Eres nuevo en Rocket League y quieres aprender a tradear? ¿O eres experimentado pero quieres tradear bien? Los tradeos en Rocket League se podrían definir como la forma de intercambiar objetos entre distintos jugadores, por lo general de una misma plataforma debido a que Rocket League impide los intercambios entre plataformas. Primer requisito importante. El segundo requisito que existe consiste en comprar un mínimo de 500 créditos para desbloquear los trades en tu cuenta. En caso de que la cuenta sea posterior a que el juego se volviese free to play en el año 2020 si no me equivoco. Pero para este segundo requisito tengo la solución en este vídeo si no lo cumplís. El siguiente paso importante para tradear es saber que cada objeto tiene un precio. Saber el precio de un objeto es muy fácil gracias a nuestra comunidad de Discord, que os dejo aquí el enlace, en la que tenemos un bot que pones qué objeto quieres consultar en el apartado price como veis aquí, y te lo dice al momento. Tendríais que poner interrogación o exclamación price, Fennec por ejemplo, le dais la plataforma que queréis y ya os lo dice automáticamente. Entonces, el precio oficial de cada objeto se estima en un rango de precio normalmente como veis aquí. Por ejemplo, el Fennec se estima entre 350 y 450, aunque esto puede variar constantemente y hay que tenerlo muy en cuenta para la compra y para la venta, chicos. Para la compra-venta de objetos. Además, suscríbete al canal y pasa tu idea en comentarios para participar en los sorteos de Fennec que hacemos todas las semanas junto y la participación es completamente gratuita. En este punto es donde diferenciamos una compra de una venta. Comprar un objeto en Rocket League significa que cuanto más ofrecen, más posibilidades tienes. Pero tampoco quieres pagar de más. Yo os aconsejo que cuando compréis tiréis al precio alto. Y si este Fennec vale de 350 a 450, os acerquéis más a 450 que a 350 al hacer cualquier oferta. En cambio, para vender un objeto os aconsejo lo contrario, ya que si ponéis muy caro es menos probable que os lo compren. Por lo que en el mismo caso del Fennec os aconsejaría más acercaros hacia abajo, hacia los 350 que a los 450 si lo vais a vender. Si sabéis tradear además, podéis ganar créditos. Así que os dejo aquí un vídeo para que podáis conseguir créditos gratis. Una vez sabéis cómo tradear, me diréis, pero al tolo, ¿cómo agrego a un amigo? Vale, esto es muy sencillo, vamos a verlo aquí en el juego. Una vez estáis aquí en el juego, como veis en pantalla, lo que tenéis que hacer es veniros aquí a este emoticono, añadir amigo de Epic, aquí ponéis el nick de la persona que sea y simplemente le dais a OK y lo aceptáis, lo agregáis. Entonces, una vez que lo tengáis, ya le dais simplemente en el perfil, voy a usar aquí para poner un ejemplo, invitar al grupo, invitáis al grupo a quien queráis, chicos, a quien queráis, invitáis al grupo y cuando alguien se une ya podéis hacer el trade con la persona que queráis, siempre y cuando podáis hacer trades con los de los 500 créditos y 6 de la misma plataforma. Por último, dos cosas muy importantes. La primera es que los objetos que compréis en tienda no se pueden intercambiar. Muchos me habéis preguntado esto y es importante resolver esta duda para que no compréis en tienda con intención de venderlo después. Y la última mención especial de este vídeo va para los scammers. Nunca os fiéis de nadie que os dice que os da objetos muy buenos, pero primero tú le das algo o otro tipo de escameos que hay. Aquí os dejo la guía anti-scammer del canal para que no os timen en ningún momento. Y a pesar de esto, aunque con esa guía no os deberían escamear, si sois escameados podéis contactar por el apartado ayuda con los moderadores del grupo de Discord para que os ayuden. Por último, aquí os dejo dos guías para conseguir Airfenex completamente gratis y créditos completamente gratis. Suscribiros al canal para ver más contenido y hasta la próxima chicos.